No lo entiende Aquí tenéis las notificaciones Hay que activarlo Ahí está Y aquí le decís Sobre lo que queréis Que os notifique, ¿de acuerdo? No sé por qué la tenía yo ahora Quita, ahora después la pondré bien Esto es un Aquí de usuario Y los permisos que hay que darle A la aplicación en segundo plano Que es todo lo que he estado comentando Para que la aplicación no se cierre Y pueda funcionar bien ¿De acuerdo? Ajustos adicionales Aquí Estos son los diferentes widgets del reloj O sea, estas pantallitas Estas que salen a los lados Aquí podemos ordenarlas Y decir cuáles son las que queremos Que aparezcan ¿De acuerdo? La pantalla de la pulsera Y el historial de actividad Siempre os aparece Yo les he dicho Que no quiero que aparezcan El E-Pay Ni relaciones Ni las tarjetas Basta con pulsar aquí Y traerlo aquí abajo ¿De acuerdo? Y luego para ordenarlas Pues igual Pulsáis Y se mueven Y las ponéis en el orden Que a vosotros más os guste Y aquí para personalizar El botón de acceso directo Que es el botón de abajo Aquí Tenéis todo lo que podéis Ponerle A ese botón Que queráis que sea Ciclismo del aire libre Les ponéis eso Y cuando le deis El botón de abajo Os sale directamente ya La interfaz de ciclismo del aire libre Que Interfaz de pago Cualquier cosa que queráis Yo me he gustado La de entrenamiento Porque así los tengo todos Y la he dejado La de entrenamiento ¿Vale? Pues ahí ponéis Lo que queréis Que aparezca Al pulsar ese botón Los datos Aquí aparece El resumen De lo que llevo hoy caminado De las calorías Que llevo a caminar La calidad del sueño El ritmo cardíaco Y las veces Que te levantas ¿Veis que aquí Aparecen también Los datos De lo que habéis dormido Prácticamente es lo mismo Que habéis visto En el reloj Pero si Por lo que sea No queréis mirarlo en el móvil Y queréis mirarlo Directamente en el reloj Podéis mirarlo Directamente en el reloj Y luego Pues estos son El perfil Son los datos míos Personales Así que ya sabéis En datos Aquí tenéis Los diferentes días El día 12 Aparecen ahí El día 9 Por ejemplo Aparecen Todo lo que Ha hecho Durante todo este tiempo De atrás Bueno Pues esto es todo Lo que tiene la aplicación La aplicación Está bien Pero si podría ser Un poquito más completa Para que Por ejemplo Muchas veces Si no tienes el reloj Como pasaba con la MyFi Pues desde la propia aplicación Puedas hacer deporte Que en este caso Pues no lo tienes Claro Podrías ponerte Para correr Para andar Y entonces Por lo que sea No te funciona el reloj O tienes sin batería O algo Pues que desde la aplicación Puedas llevar Monitorizar Lo que es tu ejercicio ¿Vale? Pues ya está Pues esto ha sido todo Pues explicamos Más lo que es En la aplicación Y sobre todo Lo que yo más quería Era O queríamos enseñaros Es Todo lo que voy a encontrar Y todo lo completo Que es el reloj Espero que os haya gustado Si os ha gustado Le dais a un Like Eso Y si no estáis suscritos Pues ya sabéis ¿Qué tenéis que hacer? Suscribiros Muy bien Bueno pues nada Cualquier duda Me lo ponéis en los comentarios Y yo os lo resuelvo ¿De acuerdo? Venga pues gracias Un saludo Adiós Adiós